En un cuarto ando se amante Conversaban de su amor Y entre sus caras momadas de llanto Humedecían con dolor, ¡ay, monito la voz! ¿Cuánto siento marcharme? Tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperas en el gasto Mañana te llamaré Y decirte que tú eres Importante en mi vivir Que aunque tarde haya llegado a mi vida Siempre te amaré Tenería la misma hora En la misma habitación Lloraremos, sonriremos unidos De pasión, loco, loco, loco de amor Que se siente el aplauso, señores Loco, 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 loco de amor El amor es el sueño El amor es sueño errante del que nunca Loco, 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 loco de amor Ahora tengo que parecía Ahora tengo que pareciera Librante Oco, loco, 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 toco Nawio Como un hombre que retorna a su vida, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Cualquiera llora mami, no sufres más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, entre la luz que mi ser se lo alumbrará y volveré. Como un hombre que retorna a su vida, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das y volveré. Las dos brazos caerán, las estrellas me dirán. Nuestro amor Un chima pa'arriba, un chima pa'arriba, vamos. Nuestro amor De la acera No, más alto, todavía más alto. Nuestro amor De la acera Está muy bajito, un chima pa'arriba, suban un chima pa'arriba, en coro, vamos. Nuestro amor Renacerá Nuestro amor Renacerá Lo estaba llantando yo. Nuestro amor R Swag